Bueno y en esta mañana, en esta mañana para hablar precisamente de este tema, de este acuerdo entre la Fiscalía General de Michoacán y el Congreso del Estado de Michoacán, en particular de la setenta y cuatro legislatura, me da gusto saludar a el diputado Humberto González Villa Gómez. Diputado, ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Pepe, con el gusto de saludarte, un saludo a toda la gente que nos ve por este medio, desearles un excelente día. Bienvenido, bienvenido a esta su casa y a este su espacio informativo diputado. Yo mi reconocimiento, y siempre se lo he dicho, y no porque esté usted aquí, y de verdad he reconocido el trabajo, conociendo el trabajo que estuvo como presidente municipal en todos los sentidos, tema de seguridad, un municipio que lo dejó con cero en tema de delincuencia, y desde luego un municipio que encontró con finanzas por ahí un poco medias malas, y entregó un municipio sano en en finanzas. Un diputado que trabaja, y que ahora está, ocupa ahí un tema de verdad de serio y de responsabilidad que inquieta a todos los todos los michoacanos, como es el de la seguridad diputada. Así es, Pepe, un tema por demás preocupante a toda la sociedad, como bien lo dices, y ante todo con mucha polémica. Pero bueno, en esta situación que has hablado, es muy importante el tener la comunicación directa, tanto con la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por el maestro Martín Godoy, así como también el fiscal, el licenciado Adrián López Solís. Y la comisión se ha preocupado por tener de iniciativa propia una plática directa con ellos y ver el planteamiento que tienen, a mediado, a corto y largo plazo dentro de lo que es el Estado de Michoacán. Una cosa son las estadísticas y otra cosa muy diferente es la percepción de la ciudadanía. Y la percepción de la ciudadanía, en general, es que no se siente segura o seguro en el Estado de Michoacán. Y para eso tenemos que crear los puentes, que nos ayuden a hacer las acciones que realmente radique en este punto y que se vea reflejado en el día a día de los michoacanos. Los acuerdos entre la Fiscalía y el propio Congreso del Estado de Michoacán, ¿en qué consisten en sí, diputado? Mira, yo creo que tenemos que ir coordinados. Dentro de lo que es el Congreso, realmente ser una herramienta, un eslabón importante para generar, propiciar, que se generen esas iniciativas donde ayuden y puedan fortalecer en el ramo de la seguridad pública y al ejecutivo del Estado. Que no se tenga un pretexto ni obstáculo en ese sentido y poder fortalecer, decirte que llevamos una iniciativa ya en seguridad privada, obviamente organizados con la Secretaría de Seguridad Pública y que también vamos a llevar una iniciativa del Fondo 4, que es un fondo directamente para la seguridad en los 113 municipios del Estado y que tiene que ir con ciertos candados como es el fondo 3, porque como presidente municipal hay una libertad también para poder pagar la luz, para poder pagar ciertas obras, pero le vamos quitando y al final la situación del equipamiento, la capacitación, lo que viene siendo armas, insumos, unidades y fortalecer los elementos en cada uno de los territorios no se da, porque se desvía sin querer la parte del Fondo 4 o aún peor, con todo el conocimiento. Entonces necesitamos generar esos candaditos para que realmente el fondo sea bien utilizado. Diputado, ¿cómo se puede lograr esto para garantizar en un determinado momento la seguridad en el Estado de Michoacán con este convenio entre la Fiscalía General de Justicia del Estado y desde luego el Congreso? Luego de la falta de confianza en los ciudadanos, en esta la Fiscalía, en donde, bueno, está todavía en duda la selección en sí, hablando de legalidad, del propio Fiscal General de Justicia del Estado. Cuando tenemos un secretario de Seguridad Pública, usted lo mencionó, Martín Godoy Castro, el multiseñalado y demás, que resultados positivos nunca dejó estando al frente de la propia Procuraduría, donde a su llegada el crimen ha hecho de las suyas, de manera valga, imparable, pero desde el momento, prácticamente los primeros minutos de que tomó posesión, el crimen se desató en el Estado de Michoacán. La seguridad pública en el Estado de Michoacán no ha sido un problema de esta administración, ha sido un problema que se ha llevado en varias administraciones. Se agudizó en el periodo pasado y lo vivimos todos como alcaldes, vivimos el cáncer que se metió a las diferentes instituciones. Hoy, de propia voz de los alcaldes, hemos visto que se ha reducido en las instituciones, que han podido estar trabajando, que han generado la situación de obra pública y con esto una estabilidad social en cada uno de los territorios. ¿Qué falta? Bueno, falta que a esa falta de credibilidad por parte del secretario, como tú lo mencionas, a la falta del propio fiscal, que den esos resultados que espera la sociedad. No habrá otra forma de callar bocas que con resultados. Los michoacanos ya estamos hartos de que nada más se den buenos discursos y que al momento de las acciones y las estadísticas generadas sean las mismas. Necesitamos una planificación y lo que estamos abogando desde el primer momento en el Congreso, yéndome a tu pregunta muy clara, en que existe esa coordinación por parte de la federación, por parte del Ejecutivo Estatal y los 113 municipios. La problemática nunca va a ser igual, aunque estemos en el mismo polígono territorial, nunca va a ser lo mismo los municipios de Terracaliente a la parte norte. Son problemas diferentes, pero el Ejecutivo Estatal los conoce, y esa experiencia que ha tenido de qué sí y qué no ha funcionado, se la debe transmitir a la parte federal y poder tener esa regionalización en los 10 sectores diferentes que se tienen y operar de una forma eficiente para que la calidad de los ciudadanos, de los michoacanos, realmente cambie. Eso es lo que estamos abogando, Pepe, eso es lo que estamos pidiendo, lo vamos a seguir exigiendo y vamos a estar muy de cerca a la Comisión de Seguridad, como lo hemos hecho, anteriormente no se tenía este acercamiento con el secretario, con el fiscal, también con el coordinador de protección civil, Carlos Malujano, y hemos tenido ese contacto y no lo hemos dejado ir. Vamos a seguir apretando de nuestra fila, de nuestro curul, de nuestro otro trabajo, cien por ciento poniendo en prioridad la voz de los michoacanos. Diputado, seguiremos viendo a los diputados, esta es la 74 legislatura, y me refiero a la mayoría o al resto de diputados como cómplices en este tema de la inseguridad que se vive en el estado, luego de que vemos que en sesiones faltan muchísimos diputados, pocos son los diputados que hacen propuestas, pocos son los diputados que realmente levantan, hablan y toman tribuna. Mis respetos para usted, diputado. No, te agradezco, Pepe, y creo que es un sentir muy importante y que hace ver la falta de profesionalización, la falta de la responsabilidad que pueda tener cada legislador, pero decirte muy claro, yo creo que no podemos ocultar este tipo de problemas y sucesos. El día de hoy es una situación importante de un vecino, de un conocido, el día de mañana puede ser un familiar, pero no nos debemos de esperar a que nosotros mismos con nuestra propia familia estemos pasando por un suceso así. Necesitamos tomar cartas en el asunto, necesitamos trabajar, pero sobre todo, repito y reitero, necesitamos dar resultados a la gente que nos ha puesto aquí por la confianza. Diputado, ¿algo más que agregar? Decirles que seguimos trabajando, que agradezco a la gente de ayer de Nueva Italia el recibimiento que tuvimos, tanto mi equipo como un servidor, y que vamos a seguir trabajando no solamente en el distrito. Humberto González se le debe a toda la gente de confianza y vamos a seguir para los michoacanos. Le agradecemos, diputado, el haber aceptado la invitación, hablarnos de esos temas de verdad que preocupan y que, bueno, el pueblo de Michoacán está sediento de justicia y de seguridad, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias, diputado. Gracias, Pepe. Pues él fue el diputado Humberto González Villagómez, integrante de esta la 74 legislatura de Michoacán, y desde luego, desde allí, de este grupo independiente ahora, en estos momentos, en esta 74 legislatura.